En el siguiente problema vamos a agarrar estos variables para convertirlos en una fracción. Vamos a poner que son 6 botellas entre 3 casos que va a ser igual a z entre 8 y en esta vamos a usar proportion key que es la fracción multiplicando por z y que va a ser igual a 48 entre 8. 3 igual a 3C entre 3, which is going to be equal to 16. I am not talking. What the fuck? MG14 out. Okay. Do it again. Do it again. Do it again. Okay. We'll be back. Bye.